La presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, aseguró que hasta el momento no le ha quedado a deber a la ciudadanía, pues ha cumplido por mucho, en más del 50% de los compromisos que hizo para los tres años de su administración. Lo anterior tras la posibilidad de convertirse en la candidata a la gubernatura de Guanajuato por el Partido Acción Nacional, para lo cual tendrá que pedir licencia antes de concluir su periodo al frente del gobierno leonés. Hasta ahorita no podemos hablar de que les quedó a deber porque estamos con el acelerador al 100. Aquí trabajamos noches, domingos, sábados y días festivos y estamos cumpliendo con cada uno de los retos que nos hemos propuesto. De hecho, en el primer año ya habíamos cumplido casi la mayoría de las cosas que nos habíamos comprometido. En tanto, seguirá trabajando con el acelerador a fondo, mientras esperará los tiempos del partido para saber si tiene posibilidades de ser candidata. En este momento, como tal, estamos trabajando al mil por hora en el municipio, todavía no hay reglas en el partido, tenemos que esperar las reglas. En próximos meses tendrán que definir cuál va a ser el género, próximos meses será el método. Y en ese momento ya estaremos hablando de esa situación. Sin embargo, ahorita, pues a seguir apretando el acelerador y seguir dando resultados en León. Gutiérrez Campos aseguró que hoy día hay muchas mujeres con grandes capacidades para gobernar y dirigir proyectos sociales y económicos, por lo que más allá de géneros, la elección de una candidatura o cualquier cargo de nivel directivo se debe centrar en las capacidades. Para Noti13, Gaby Bárcenas. 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 Gracias.